Por décadas, nuestros niños y niñas en El Salvador han crecido sin el apoyo de los gobiernos para alcanzar su máximo potencial de desarrollo. Porque a esos corruptos nunca les interesó el bienestar de la población y menos aún el de nuestra niñez. Durante sus gobiernos tuvimos un país hundido en la violencia, hundido en la desnutrición, hundido en la desintegración familiar. Pero ahora vienen a rasgarse vestiduras. Y más allá de ayudas estéticas que lograron hacer esos gobiernos, nunca se preocuparon en invertir verdaderamente en un sistema de salud, verdaderamente en una educación de calidad para nuestra población. Porque todo eso para ellos era percibido únicamente como un gasto, no como una inversión. Un gasto innecesario del que ellos no sacarían ningún provecho. Por el contrario, sabían que al educar a una población, ese pueblo se iba a volver más difícil de gobernar. Pero gracias a Dios, todo eso está cambiando. Nunca en la historia de nuestro país había existido un gobierno que se había preocupado tanto por apoyar verdaderamente y por acompañar verdaderamente a la primera infancia. El presidente, junto al liderazgo de la primera dama Gabriela de Bukele, han dado vida a la política nacional Crecer Juntos, que incluye este hermoso proyecto que estamos discutiendo, el proyecto Creciendo Saludables Juntos, para el desarrollo integral de la primera infancia en El Salvador. ¿Pueden imaginar lo felices que estaremos las madres al ver a nuestros hijos crecer y convertirse en hombres y mujeres de bien, sanos, productivos, comprometidos con este país? ¿Pueden imaginarse que nosotros desde ya estamos y estaremos formando a los nuevos líderes y lideresas para este nuevo país que estamos construyendo? Con la aprobación de esta iniciativa, las madres tendremos la certeza de que nuestros hijos recibirán las mejores herramientas y cuidados que necesitan para crecer siendo mejores personas. Que creo que las que son madres sabemos que ese es el sueño más grande que compartimos. Esa política de gran magnitud que hoy discutimos es indudablemente hermosa, porque encierra todo lo que un padre y una madre desea para sus hijos. La primera dama y el presidente ha ambicionado a cada uno de los niños para darle lo mejor. Sin duda alguna, yo percibo que ellos lo hacen y desean para cada uno de los niños salvadoreños justamente lo que desean para su querida hija Laila. Por eso, mi voto está listo porque estoy verdaderamente feliz de apoyar una política de tanta importancia para las nuevas generaciones de nuestro país y que indudablemente cambiará la vida de millones de personas y de miles de familias salvadoreñas. Nuestras niñas y nuestros niños podrán tener una vida plena, saludable, sin importar sus condiciones sociales o económicas. Y los padres y madres nos sentiremos verdaderamente acompañados por nuestro sistema de salud desde el momento de la gestación. Qué orgullosa me siento de poder decir que a partir de este día estamos sentando las bases para un país más justo y con mejores oportunidades. Como madre, yo les puedo asegurar que no hay felicidad más grande que ver a un hijo feliz y realizado. Con esto, señor presidente, creo que este tema está suficientemente discutido. Por lo tanto, propongo la moción de orden para que se someta a votación. Gracias.